de la noticia de que Joshi y Juan del Valle se convertirán en padres. La verdad es que no tengo conocimiento. Tú me estás diciendo eso, que yo no sé si será verdad o no, porque no tengo conocimiento absolutamente de nada. O la ex integrante del grupo, Blanca Estroner, asegura que su ex manager siempre conocía cada detalle de sus vidas. Ella cuando te preguntaba algo, te decía, oye, tal cosa, disculpa, tal cosa, hija. Tú te quedabas así como que, ¿lo digo o no lo digo? Porque ella cuando te lo preguntaba, es porque ella lo sabía. No sé si ahora de pronto, de verdad, la tomó por sorpresa. Ella igual ya sabe todo, o sea, tu círculo de amigos, como sea, se terminaba enterando. No había cómo ocultarle nada. Básicamente tú sabes que una mujer en estado de gestación es mucho más complicado que continúe en esta agrupación, sobre todo que tienes que bailar, cantar, que los ensayos, que las cargadas, el esfuerzo físico. Creo que tendría que darse como un stand-by, pero si ella obviamente llega a algún acuerdo con su manager, con Loli en este caso, pienso que si es que sale de su estado de gestación y Loli se lo permite, la deja dejar que regrese al grupo. No va a poder seguir usando los tacos, el esfuerzo físico, todo se complica más. Entonces no creo que esa falta de apoyo, sino más bien como que tiene que llegar a un acuerdo y saber qué es lo que ella va a hacer con su vida. Eso ya creo que es natamente de Yoshi y de Loli entre las dos.